Dragon Ball Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a atrapar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Este mundo es una gran isla del tesoro El amor late ardiente en mi pecho hoy Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear Y una nube voladora vamos hoy a viajar A intentar la gloria alcanzar A intentar el cielo conquistar Un grandioso viaje empezará Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final Vamos a buscar las esferas del dragón El desafío más grande que enfrentarás Vamos a atrapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Mágica y sin igual oportunidad ¡Súrniy daaat! ¡Súrniy daaac! ¡Súrniy daaaaat! Gracias.